¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes, su buen vecino, el OGT del espectáculo. Vaya que las dos televisoras más importantes en México, siguen con un tremendo despapalle. Pues siguen con los cambios. Por ejemplo, Venga la Alegría, le quita Televisa al conductor de Guerreros 2020 e Inseparables, Amor al Límite. Por supuesto que estamos hablando de Mauricio Barcelata, que regresa a Venga la Alegría después de nueve años de ausencia. También quien regresa a ver al programa de hoy es Andrea Escalona, la cual tuvo que ausentarse por dar a luz a su bebé. Pero este regreso para nada fue como el de Mauricio Barcelata. Fue todo lo contrario, pues al Andrea Escalona le lluvieron una serie de críticas y comentarios en Twitter por su prematuro regreso. Y otros comentaron que ya no la querían en el programa. Las titulares Andrea y Galilea también manifestaron que Andrea Escalona ofrece muy poco al programa hoy. Y que su presencia no es indispensable. Andrea Escalona fue de las que entró al programa hoy en el tiempo en que Magda Rodríguez era la productora del programa. Por lo cual no les quedó de otra que soportarla con su actitud de diva y patrona. Pero como todos ya lo sabemos, las titulares del matutino también son insoportables. Y por tal motivo, para nada les gustó que Andrea Escalona regresara por si fuera poco. Su atuendo causó bastante polémica, pues no dejaba nada a la imaginación. ¡Claro que sí! ¿Y tú qué opinas de los cambios en hoy? Y venga la alegría, déjanos tus comentarios, suscríbete al canal y dale un like. Y activa la campanita y recuerda que también estamos en Facebook como el OGT del espectáculo. ¡Hasta la próxima! ¡Wauwauwau!